En este vídeo os quería mostrar mi colonia de mesos barbarus, pero al grabar el interior del hormiguero me di cuenta de este caos, y vamos a ver cómo conseguir pasar de esto a esto. Esta es mi colonia de mesos barbarus, sin duda es mi colonia de hormigas favorita. El género mesos en general son las mejores hormigas para empezar, ya que se alimentan básicamente de semillas y aunque les viene bien comer insectos no es algo necesario. Por lo general son muy tranquilas, no intentan escaparse y son hormigas de un tamaño lo bastante grande como para que se vean a simple vista. Además son polifórmicas, lo que quiere decir que hay hormigas de diferentes tamaños dependiendo de cuál sea su función en la colonia. Para esto la reina decide qué tipo de hormiga será el huevo que pone. Hace justo un año las mudé a este hormiguero de Ant House, cuando únicamente eran la reina con 10 obreras además de unas cuantas pupas y huevos, y en este año han crecido un montón. Un tiempo después añadí la caja de forrajeo, ya que al aumentar el número de obreras me era muy difícil limpiar el hormiguero. Este hormiguero tiene dos entradas a galerías independientes y como podemos ver han estado utilizando una de las galerías únicamente como almacén de semillas y las otras galerías las usan como zona de cría y para hacer vida. Las he intentado mudar a otro hormiguero más grande pero no han querido y al grabar este vídeo me he dado cuenta de que no se puede encontrar a la reina y están todas tan apelotonadas que había que hacer algo. Veis incluso en la zona superior la están usando como almacén, yo creo que es porque entra bastante luz y no están tan cómodas como para hacer vida y meten ahí pues sus semillas y sus cosas. Vemos que hay una gran cantidad de huevos y de larvas, han salido de la invernación hace poquito así que pupas me parece que no hay, no he visto ninguna, pero bueno esas larvas a las que vayan alimentándose y demás pues acabarán convirtiéndose en pupa. Fijaos que cantidad de pupas, huevos, por todos los lados, menos la reina, se ve todo de todos menos la reina. Hay unas cuantas cabezonas ya. Muchas obreras, muchas, muchas, hay cientos ya y todas las que habrá en un par de meses cuando todas estas larvas sean hormiguitas. Buah, va a ser increíble. 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 Ya. No. Lo Luke M Nombre. así que se me ocurrió tapar la parte superior del hormiguero mi plan era que tapando la zona de arriba ya no traía luz a las galerías superiores y ocuparían esas galerías además con un poco de suerte ocuparían también lo que en su día era la zona de forrajeo y las galerías del otro lado y parece que el plan funcionó con sólo hacer eso han empezado a ocupar la otra zona de galerías despejando así la zona de cría donde se encuentra la reina y ahora por fin tras muchos meses he conseguido volver a ver a la reina fijaos ahí está la reina la que lo empezó todo hacía mucho que no le veía mirad qué bonita me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.